Ya tiene cinco días que están disparando y no aguantamos el hambre, no hay agua, no hay luz. Es que siento muy bien y creo que mañana voy a morir porque no tengo fuerza de vivir. Me voy a acercar a ver que me ayude porque no aguanto y parece que mataron dos, tres bolitos de tierra blanca. Desde que entró este Nicolás de Tierra Blanca, desde ahí agarró este, ese entró este Wipo, mi pueblo de Tierra Blanca. Ahora entran los asesinos de Nicolás Feria Romero, desde que entró él de Tierra Blanca hubo problemas de nuestra tierra, Tierra Blanca. Antes somos ríos y vivimos muy bien, muy mejor cuando están con tantos de ríos. Y desde ahorita de que abrió Nicolás Feria Romero, también es muy malo, matan gente, matan a las mujeres, roban cosas, robaron todas mis cosas. Entraron a mi casa, dejaron bien feo, hasta Huempín roban, hasta Nahuatl roban, hasta el pollo roban. No sabemos qué cosas hacer. Ayúdame, por favor. Gracias. Ayúdame, por favor.